El pasado 17 de marzo fue la fecha en que el señor David Bowie y su nueva compañía discográfica decidieron presentar la nueva obra al mundo. Convocaron una rueda de prensa multitudinaria en Londres y luego fueron recibiendo en un saloncito de un hotel, fueron recibiendo a las distintas televisiones. Era divertido ver al señor Bowie debidamente maquillado, sentado en un sofá y entonces había un asiento enfrente para el entrevistador estaba todo iluminado y cada 10 minutos iba entrando una televisión y salía otra entraba un equipo de televisión, plantaba su cámara, saludaba, decía hola buenas y empezaba la entrevista. Entonces evidentemente en 10 minutos no se puede preguntar ni recopilar toda la información que evidentemente la gente que le gusta en España David Bowie y que son muchos tienen en mente. Estos 6 minutos reales de entrevistas son simplemente para recabar algunas pequeñas opiniones y para en definitiva dejar constancia del paso de David Bowie en nuestro programa. David Bowie es un señor que ha sido, pienso yo, muy importante y es muy importante en toda la evolución de la música occidental a partir de los años 70. Él es británico, nació el 7 de enero de 1947 y actualmente vive en Australia desde donde ha preparado su lanzamiento y en donde se ha rodado lo que constituye el video de su nueva canción Let's Dance, un disco que salió al mercado el día siguiente de esa entrevista el 18 de marzo y que fue producido por Nile Rogers, el hombre de Chick. El video de Let's Dance fue codirigido por el mismo Bowie y por el director de video David Mullen. Para los que estén muy interesados en David Bowie les diremos que estas son imágenes de la diversísima carrera de Bowie y que el sonido que las acompaña es una curiosa versión en italiano del Space Oddity, una de las primeras canciones que le dieron fama y que según parece fue candidata a ser cantada al Festival de San Remo del año 70 o 71. También para los interesados en ver a David Bowie les diremos que aunque él afirma en la entrevista que no sabe si va a venir a España o no, realmente, finalmente no va a venir y que las fechas de la gira más próximas a nosotros para los interesados que tomen papel y lápiz son en Bruselas el 18 y el 19 de mayo, en Múnich el 2 de mayo, en París el 8 de junio y en ese el 14-15 de junio, en Lyon el 24 de mayo, en Fréjus al lado de Niza lo más cerquita el 26 de mayo, en Londres los días 2, 3 y 4 de junio y en Berlín el 20 de junio. Y que los músicos que le van a acompañar en esta gira serán Steve Raybogan en la guitarra, Pablo Salomán en la segunda guitarra, Germán Rojas en el bajo, Tony Thompson en la batería con él. que la guitarra, Germán en la batería, la guitarra, la guitarra que le van a acompañar en la batería. La guitarra va a acompañar en la batería, que la guitarra es digital, la guitarra De la guitarra es Smart, yo solo, amor a la션, yo solo, amor a la batería, en la batería, la guitarra es la guitarra. Con ley, con ley, colori de la vida, ley, celibio, una como ella, no la trovelo mai più. Burra, ragazzo, solo dove andrai? La notte un grande mare, se ti serve la mia mano per nuotare, grazie ma stasera io vorrei morirle. Perché sei negli occhi miei, c'è un angelo, un angelo che ormai non vola più. Che ormai non vola più, che ormai non vola più. C'è ley, colori de la vida, ley, celibio, una como ella, no la trovelo mai più. Oh, oh, oh. Questo è Londres e oggi è gioves 17 di marzo di 1983. Hoy è il giorno in cui la compagnia discográfica di David Bowie ha segnalato per che cominci la promozione, il lanciamento mondiale di suo nuovo disco Let's Dance. E anche per che cominci la promozione di David Bowie a le televisioni e a i periodisti di diversi paesi accreditati. Realmente è una storia incredibile perché si tratta di entrevisti ogni 10 minuti che, per tanto, hanno di durare molto meno. Noi siamo siamo stati classificati in terzo in terzo per la nostra entrevista e intenteremo sintetizzare le molte domande di domande di David Bowie. Aparece ante las cámaras de televisión española Así que desde Londres y desde el hotel Donde se ha montado la recepción de David Bowie Vamos a comenzar con la primera de las preguntas Vamos a entrar Señor Bowie, tanto tiempo sin trabajar en la música Y haciendo sus experimentos en el cine y en otros medios plásticos ¿Significa que usted está desinteresado ya en la música Y le interesan otras experiencias? Creo que necesitaba el espacio para definir el estilo de música que disfruto haciendo Durante unos años estuve experimentando la forma de música La construcción musical conocida mejor como sonido ambiental junto a Brian Eno Pero para mí se estaba convirtiendo en algo vacío En el sentido de ser algo demasiado frío Una especie de corriente de la que me quería liberar Para volver hacia un tipo de música más básica y más humana En el mundo de la música pensamos muchos que cambió el esquema de este propio mundo ¿Este mismo esquema que usted cambió se ha mantenido hasta ahora? ¿Ha habido nuevos cambios posteriormente? ¿O está el mundo este tal como usted lo dejó en el año 71-72? La música está siempre redefiniéndose a sí misma Creo que existe un cambio lento y continuo con impulsos periódicos Cada 10 o 12 años hay algún artista importante o grupo de artistas importantes Que dan un impulso para que se mueva en una dirección diferente Sospechamos que habrá nuevas influencias dentro de los próximos dos años Este último disco de Dance es un disco de ambiente negro Es un disco de Rhyme Blues ¿Es ahora lo que más le interesa perseguir la música negra? Creo que es una forma de música a la que recurro constantemente Jugué bastante con ella en Young Americans Y mucho antes, a finales de los 60, principios de los 70 En mayor o menor grado estuve involucrado en grupos de Rhyme Blues Creo que se tiende a volver Que un músico como yo tiende a volver a Rhyme Blues Como base primaria para revaluar y volver a las fuentes originales Del propio entusiasmo para componer y tocar músicas ¿Estos largos años de trabajo musical ¿Qué han hecho de David Jones a nivel personal? Darle una vida muy complicada Una vida que espero que se esté ya convirtiendo en algo más claro Como más dirigida y mucho más positiva Como lo ha sido en esos últimos 4 o 5 años ¿Qué tiene Australia que no tenga en los otros lugares del mundo? Tiene el que aún retiene esta posibilidad de novedades Que uno sospecha que tuvo América a principios de los 50 Hay un fuerte espíritu pionero en ese país Y se convierte en algo muy interesante Si consideramos lo deprisa que está creciendo La vertiente tecnológica de la sociedad Y lo rápidamente que se está separando de los indígenas de Australia Hay una gran polaridad Y aunque es algo inquietante Sigue siendo muy interesante el examinarlo desde fuera En relación con lo que está sucediendo En otras sociedades no pluralistas ¿Por qué ha cambiado usted de compañía de disco? ¿Por qué ha empezado ese trabajo en EMI? No me gustaba mi última compañía Y ellos estaban muy aburridos de mí Traigo un poco un mensaje de la gente de España Y un poco un mensaje de los promotores Que dicen que usted hace oídos sordos A las ofertas de venir a actuar a España ¿Por qué no nos incluye en esta gira? Hasta hace unos minutos tenía la impresión De que España no estaba en mi gira Pero según parece ahora Las negociaciones con España están todavía en marcha Con lo que todavía hay posibilidades Bien, que pienso que los trabajos tan distintos De David Bowie Que se centran en este caso Sobre la música de Rayman Blues Dejan puertas muy abiertas ¿Cuáles serán los próximos caminos De David Bowie en el mundo de la música? Los discos y la música que yo hago Están condicionados por el aux Y el zeitgeist De lo que prevalece en mi mundo Donde quiera que yo esté En aquel momento Con lo que me es imposible decir Fuera de mi trabajo más inmediato Lo que estaré haciendo dentro de un año o dos ¿Es usted un músico, un artista O un extraterrestre? Un artista interesante Con un poco de curiosidad